La dictadura de Daniel Ortega presentó una nueva terna de candidatos para secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, tras fracasar en su intento por imponer en el cargo a su operador político, ahora canciller de la República, Balder Jenske. Las nuevas propuestas son tres mujeres y todas están sancionadas por Estados Unidos. Una fuente vinculada al SICA detalló a Confidencial que la nueva terna es encabezada por la diputada del Frente Sandinista Arlene Patricia Alonso Gómez, y la completan la titular del Ministerio del Interior María Amelia Coronel Kinloch y la exministra de Salud Sonia Castro González, quien actualmente se desempeña como asesora presidencial con rango de ministra para asuntos de salud. La diputada Alonso Gómez es primera vicepresidenta de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. El 19 de julio de 2023, el gobierno de Estados Unidos la incluyó en su lista de actores corruptos y antidemocráticos, conocida como lista Engel. En el caso de Coronel Kinloch, es la segunda vez que la incluyen en una terna para secretario general del SICA. Todos los países del SICA rechazaron esa terna a mediados de julio de 2021, por considerar que los candidatos eran personas sin muchos conocimientos en el servicio exterior y muy allegadas al régimen. Coronel Kinloch, como ministra de Gobernación o del Interior, ha firmado la cancelación de la personería jurídica de más de 4.000 ONGs e instituciones de educación superior. También ha sido sancionada por la comunidad internacional. La última en la terna es la doctora especialista en ginecología Sonia Castro González, que en julio de 2019 fue destituida como titular del Ministerio de Salud. Tras ser removida, Ortega la nombró como asesora presidencial con rango de ministra para temas de salud. A Castro González se le conoce por su lealtad al Frente Sandinista y es señalada por haber girado órdenes para que en los hospitales públicos no se atendiera a los ciudadanos heridos en las protestas cívicas de 2018. Lee los detalles en confidencial.digital.